Representantes de la iglesia de otros países han luchado por años por los derechos de nuestra población. El padre Juan Febrero, en Villa María del Triunfo, llegó hace nueve años a Vallecito Alto, con el objetivo de ayudar a los vecinos a mejorar su calidad de vida. Inseguridad ciudadana y la insalubridad son los principales problemas del distrito. Para Juan Febrero, la única solución es la prevención y la solidaridad con la comunidad. La iglesia está al servicio del reino, entonces los jóvenes tienen la gran responsabilidad. Si son cristianos y tienen un verdadero seguimiento a Jesús, hay que seguirle dónde están la gente pobre, en dónde está la mayoría y tiene la responsabilidad de crear una sociedad más humana y más justa. La tuberculosis, en Villa María del Triunfo, tiene uno de los índices más altos. Juan Febrero, junto a las promotoras de salud, están alertas ante algún brote de esta enfermedad. Visitan constantemente a los vecinos infectados, los informa y gestiona para que reciban una atención oportuna. Muchos de los pobladores desconocen que padecen esta enfermedad, por lo que el padre Juan Febrero gestiona talleres que puedan capacitar a los vecinos y evitar contraer esta infección, y convierte a la casa de Dios en un punto de encuentro. Los pacientes de TBC no pueden hacer protestas cuando no reciben sus víveres o cuando no reciben sus medicinas. Muchos de ellos han sido olvidados por las autoridades. Por esta razón, el padre Juan Febrero lucha para que su voz sea escuchada. En marzo no repartieron ninguna canasta, creo que fue hasta junio. Entonces, en junio repartieron la canasta que corresponde a Brey. Ahora, en octubre, la primera semana de octubre, repartieron la canasta de mayo. Como nadie les va a reclamar, y son de las poblaciones más vulnerables, por toda una serie de razones. Y claro, eso es lo que hace, y claro, nosotros hemos estado detrás de ello con la organización de pacientes de TBC, porque tenemos una organización que ha sido reconocida por la municipalidad, ¿no? Y entonces, a través, por mediación de ellos, es que estamos haciendo, hicimos la denuncia, ¿no? Ante los medios, porque es la única manera que le puedan dar importancia. El padre Juan, confía que con deporte y cultura, se pueda rescatar a los jóvenes del pandillaje y la delincuencia. Los jóvenes, aprenden a valorarse e identifican sus capacidades. Crea en la comunidad eclesiástica, una familia para ellos. Por eso, no dudan en expresarle su agradecimiento, a través de videos creativos subidos a internet, donde demuestran su talento y el cariño que le tienen al padre del pueblo. Saber que uno es instrumento de Dios, ¿no? Y que el que hace, como dice San Pablo, el que hace crecer es el Espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!